Bien, vamos a dar cuenta hoy de la Junta de Gobierno del 14 de mayo. Se dio cuenta en ida de los decretos por los que se autorizaron el cambio de recorrido de la carrera corriendo por la integración y también del cambio que hubo en el estacionamiento del furgón de la correcta de sangre en las inmediaciones de la Plaza de Santiago. También por decreto se había aprobado de forma urgente el incremento de una jornada laboral de un trabajador del Servicio Municipal de la recogida de basuras y limpieza binaria, que con carácter temporal se le amplió de 19 horas a 24,7 horas. Y de esta manera poder cubrir también algo más el servicio de las bajas y la proximidad en las vacaciones. Luego ya se comenzó con la Junta de Gobierno Local Normal. Se solicitó la subvención de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte con objeto de que se financie la reforma y modernización de las instalaciones del equipamiento del Salón de Actos de la Casa de la Cultura, el espacio escénico. Poco a poco vamos a ir completando toda la adecuación y modernización de la Casa de la Cultura y ahora le toca a esa parte más interior. Se solicita la subvención para poder sustituir el equipo analógico de iluminación escénica y también la ampliación del proscenio, esa parte del escenario más cercano al público. Esperamos que nos la puedan conceder y así poder proseguir esta renovación de un espacio emblemático de nuestra ciudad. Se autorizó la firma del convenio de colaboración para el desarrollo del programa de aula compartida entre el Ayuntamiento de Villena y el Instituto Las Fuentes. Este aula tiene como fin el combinar actividades lectivas con talleres u otras actividades prácticas para la aproximación al mundo laboral del alumnado. Está dirigido a ese alumnado que presenta una falta de motivación y que tiene un absentismo escolar importante. Y lo que se quiere es que este sistema mixto dé una respuesta a esta problemática. El grupo estará formado por un mínimo de 10 alumnos y alumnas y un máximo de 16 para que pueda haber una atención más individualizada. El Ayuntamiento se compromete a aportar el espacio, en este caso el espacio joven, también las instalaciones de cocina del mercado, ajustándose a la disponibilidad que se tenga y también aporta personal para realizar un día a la semana un taller de jardinería. Creemos que es una iniciativa que puede dar muy buenos resultados y por eso hemos apostado por ella. Se aprobaron la realización de las prácticas en el Ayuntamiento de Villena de un estudiante del Centro Valle de Euda que está realizando su formación en el ciclo formativo de grado superior de promoción de igualdad de género. Estará autorizada por la gente de igualdad municipal, Maricruz Plan, y se dedicará al refuerzo de programas que se van a llevar a cabo junto con la Concejalía de Juventud y la Concejalía de Igualdad. Estas prácticas se realizarán durante este mes y durante todo el mes de junio. Otro año más se autorizó la realización de la quinta Happy Night de nuestra ciudad. Podemos disfrutar de ella el viernes 8 de junio y para que lo podamos hacer se cortará el tráfico y se despejará de vehículos las calles Corredera, Luciano López Ferrer, Joaquín María López y la Avenida Constitución hasta María Auxiliadora. Esta actividad, como saben, está organizada por la Asociación de Comerciantes de Villena y la Concejalía de Comercio y tiene como objetivo en aumentar la competitividad del comercio local de nuestra localidad. Y parte de los gastos que implican serán asumidos por el Ayuntamiento por un total de 10.028 euros, con lo que se podrán asumir, entre otras, con la decoración urbana, el refuerzo en la iluminación, la impresión del material gráfico, la biblioteca y, en fin, lo que se ha establecido como actividades que las tiene que costear en el Ayuntamiento. A propuesta de la Concejalía de Agenda, se aprobó el proceder al pago del recibo correspondiente al tercer bimestre de 2018 del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante. Este pago tiene un total de 24.819 euros. El Partido Popular se abstuvo al no haber un informe técnico que argumentara la subida de este recibo con respecto al año anterior. Verdes y PSOE votaron a favor, puesto que fue una decisión que se aprobó por el Consorcio y para el próximo pago que se tiene que realizar dentro de dos meses, pues ya se traerá el informe de la técnica de medio ambiente correspondiente. Se aprobaron por unanimidad los informes presentados por la empresa concesionaria del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua y Alcantarillano, donde se nos comunica al Ayuntamiento el listado de personas a las que se les va a proceder a suspender el servicio de agua potable por el impago que han realizado de este servicio. Sería traslado de este informe a la Concejalía de Bienestar Social para que, en caso de que tenga que interceder por alguna persona del listado, pues pueda hacerlo antes de que se produzca ese corte del agua. Una vez que, en el pleno de marzo, se declaró la capacidad del programa de actuación integrada denominado Cristóbal Amorós, se autoriza para la devolución de la garantía que se presentó en su día y se le devuelve a la mercantil PROAR de Viviena la cantidad de 4.496 euros que tenía depositados. Al terminar con todos los asuntos ordinarios, pues ya entraron los despachos extraordinarios y votada la urgencia, se procedió a solicitar la subvención económica a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte para la adquisición de equipamiento para las Bibliotecas Públicas Municipales de Viviena, por una cuantía total del gasto en mobiliario que las bibliotecas han hecho durante este 2017, de 1.856 euros, que es lo que se ha solicitado. Se ascribió el Partido Popular por no haber informe técnico votando a favor Verdes y PSOE. También se resolvió el recurso presentado contra el acuerdo de junta de gobierno de 11 de noviembre, por el que se aprobaron las bases reguladoras para la provisión en propiedad de dos plazas de inspector e inspectora de policía local. Estas plazas se convocaron por el sistema de concurso-posición, por promoción interna y lo que se solicitaba a través del recurso era que se pasase a convocar una plaza por turno de promoción interna, pero otra por turno libre. Bien, pues, siguiendo las recomendaciones que estaban marcadas en el informe de personal, no se atendió el recurso presentado, dado que la subdelegación de gobierno, como saben, instó al Ayuntamiento de Villena a convocar una sola plaza por promoción interna y no se pueden convocar ya las dos plazas que teníamos interés de hacerlo. Es realmente un poco frustrante el tener posibilidad económica de cubrir unas bajas necesarias, que el Ayuntamiento de Villena es un ayuntamiento que tiene una falta de recursos humanos en muchos departamentos muy importantes y que no se puedan cubrir por estas normativas estatales que hacen que no se nos deje ampliar esta plantilla que es tan necesaria. Y finalmente, también por despacho extraordinario, se autorizó la concentración convocada por el Movimiento Feminista de Villena para este miércoles 16 de mayo a las 8 de la tarde en la Avenida Constitución, a la altura del número 73, para aclararlos delante de juguetos. Nuestra ciudad se une así a la convocatoria de concentraciones que se van a llevar a cabo en todo el Estado y que ha realizado alerta feminista para reclamar el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Cerca de 300 organizaciones feministas en toda España saldrán de nuevo a tomar las calles de las ciudades bajo el lema compromiso igual a presupuesto, ni una menos. Y se quiere exigir que los presupuestos del Estado de 2018 que actualmente se están debatiendo en el Congreso cumplan con lo que se prometió. Con este presupuesto se prometieron 200 millones de euros y se establecieron y aprobaron, caso un año de trabajo y debates, un conjunto de 214 medidas para contribuir a esta evadicación de la violencia contra las mujeres en nuestro país. Y ahora, el presidente del Gobierno, Mariano Cajón y el Partido Popular, que actualmente gobierna nuestro país, se comprometieron a destinar 200 millones de euros para este pacto, que solo supone la cantidad del 0,04% del presupuesto total del Estado. Lo que nos hemos encontrado es que solo aparece una partida de 80 millones de euros correspondiente a las actuaciones que tiene que llevar a cabo la Administración General del Estado, faltando 20 millones de euros para la transferencia a los ayuntamientos y los 100 millones de euros para las comunidades autónomas. Decir que estos millones son importantes, los 100 millones que corresponden a las comunidades autónomas afectan a 47 de las 214 medidas que se contemplan en el Pacto de Estado. No se llevarían a cabo, desde las comunidades, la prevención, la detección récord de atención en educación, la atención jurídica, psicológica y social, el plan de atención psicológica e integral de los hijos y las hijas de víctimas mortales y la atención a víctimas de trata desde el ámbito sanitario. Tampoco se llevarían a cabo los servicios sociales, jurídicos y psicológicos de proximidad. El sistema compartido de acreditación de la condición de víctima de violencia de género no estarían subvencionados en los puntos del cuerpo familiar y todo esto va a repercutir de forma muy importante en las comunidades y, por tanto, en las ciudades. Tampoco se contemplan los 20 millones de euros correspondientes a los ayuntamientos que afectan a 12 medidas que sí que estaban en el Pacto, Entre ellas, la creación de unidades de apoyo local, incremento de la plantilla de la policía local para poder atender las actuaciones que se llevan a cabo en materia de violencia de género, en atención y seguimiento de las víctimas. Y esto es muy importante. En nuestra ciudad, por ejemplo, no se puede terminar de llegar a firmar el compromiso con la Guardia Civil para repartirse la policía y la Guardia Civil el seguimiento y la atención de los casos de violencia de género porque no tenemos esta unidad de apoyo local cerrada. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante que se apruebe. Creemos, tenemos que trabajar todas las administraciones unidas y todas las medidas municipales, comunitarias y nacionales son necesarias. Por eso, lo que exigimos con esta convocatoria en todas las ciudades españolas es que se cumpla con lo que se prometió. No se puede quedar en papel mojado lo que dicen unos meses atrás con lo que luego se reflejan en los presupuestos. Bien, pues esta convocatoria en Villena delante de juguetos se debatió también en el Consejo por la Igualdad de Género de Villena en una reunión extraordinaria que mantuvimos el 9 de mayo y se acordó apoyar esta iniciativa surgida del movimiento feminista villenense. Decir que...